Igual acá está en una situación, esto es un camino, o sea que está en una situación donde está frecuentemente cortado. Acá vemos el trébol blanco es estelonífero, o sea que crece al ras del suelo y entonces el tallo va creciendo a partir de su meristema apical en sentido paralelo al suelo y tira las hojas hacia la luz, digamos, pero el meristema apical va creciendo al ras del suelo. Entonces, si nosotros somos un animal que viene a consumir el trébol blanco y aun cuando llegue bien abajo y consuma, ¿qué consume? Hojas y tallos, pesídolos, pesídolos, no tallos, el tallo sigue quedando al ras del suelo intacto. El meristema apical del trébol sigue estando intacto porque al crecer al ras del suelo evita ser desfoliado. Seguimos desfoliando, incluso por más abajo que vayamos, siendo vaca, oveja, cabra, qué sé yo, los meristemas apicales siempre van a quedar al ras del suelo y entonces, ¿de dónde va a rebrotar? ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿De dónde obtiene la energía el trébol blanco para rebrotar? Y los meristemas. El meristema va a continuar creciendo, el meristema apical, y los meristemas pueden crecer de los meristemas axilares, de las hojas, y la energía la obtienen de las hojitas que quedaron fuera del horizonte de pastoreo, o sea, del área foliar remanente que queda luego del pastoreo, obtienen energía. Y lo que más rápidamente va a crecer va a ser esta, esta hojita que estaba creciendo, a partir de ahora le llega la luz, se le removió un poco el canopeo de arriba, va a crecer y recuperar rápidamente la biomasa forrajera. Ese es el caso del trébol blanco. Una gramínea, ya que estamos, podemos ver esta gramínea, donde, si uno... ¿Cómo es la gramínea? La gramínea tiene los meristemas apicales, cuando está en estado vegetativo y S3, por debajo del horizonte de pastoreo, está a la altura del suelo. El meristema apical, que está ahí abajo, y va dando lugar a, diferenciando hojas, y de cada yema axilar puede salir un macollo. De esta, la yema axilar, de esta hoja que está muerta, salió este macollo. Ahora, cuando uno planifica el pastoreo, la vaca viene y consume, ¿qué se lleva? Hoja. Hoja. Pero cada vez, o sea, la calidad de ponerle un segundo pastoreo, o de un segundo día pastoreando, es mucho menor. Y lo que va quedando es prácticamente vaina, ¿no? Si seguimos defoliando, o sea, acá que queda vaina y algo de lámina. Si esta hoja tuviera que, esta planta tuviera que rebrotar, rebrotaría a partir de la hojita que estaba creciendo, o sea, esta hoja no vuelve a crecer. Una hoja cuando está completamente diferenciada, se diferenció la lígula, completamente expandida, se diferenció la lígula, detiene su crecimiento. La que está creciendo es la que viene creciendo por adentro, la lámina de la hoja que está creciendo acá adentro. Ahora no la vamos a ver, pero podemos verla en otra planta. Esta es la hoja que está creciendo. Esta hoja, por más que la defoliemos, sigue creciendo, porque el meristema de crecimiento está abajo, en la base. Entonces, los puntos de crecimiento van a ser a partir de la hoja que está creciendo, y posteriormente de nuevos macoyos y nuevas hojas que se diferencien y salgan. Y la fuente de energía, si es una gramiña, y las gramiñas en general no tienen grandes cantidades de reserva, va a provenir del área foliar remanente, de estas hojitas que queden expuestas a la luz y que puedan fotosintetizar. El tema con las gramiñas, sobre todo las erectas, es que si uno continúa desfoliando cada vez más, es cada vez más menor la cantidad de área foliar remanente. En este caso, ¿qué queda? Esta hojita, medio vieja, casi cenecida, estas hojas. Y entonces, a esta gramiña le va a costar mucho más, en tiempo y en energía, recuperarse luego de la defoliación. Si quisiéramos defoliar aún más en situaciones de este tema, bueno, ya solamente quedarían las bases de la vaina. Pero la planta no está muerta, porque sigue teniendo el meristema ahí abajo. O sea, la planta tiene la posibilidad de rebrotar si tiene dónde obtener su energía. Si esto se produce reiteradas veces o en periodos cortos de tiempo, es probable que perdamos la planta por sobrepastoreo. Creo que nada más se puede ver acá. ¿Recordaste? No.